Estoy enfocado, por favor no me llamen Siempre hago que con el flow mamen Las mujeres que a mi no me hablen Si no tienen lo suyo son de ser tamen Diablo baby, se te nota el camel Dile que ellos no pueden roncarme Porque todos te tiran, pero tengo lo que hace Que no dejes de buscarme Las tenis son fendi, las cortas son... Bienvenidos y bienvenidas al Ritmo de Polica Hoy tenemos unas invitadas especiales Soy Miguel, es Topu Y vamos a dejar que se presenten nuestras invitadas Yo soy Ana, yo soy Belén Y somos las fundadoras de Espacio Lasay Pues esto es una colaboración especial Que teníamos muchas ganas de hacer Y vamos a dar otra visión en el festival Vamos a traer a diferentes personas De diferentes empresas y diferentes ámbitos Para que nos cuenten un poco De qué va su empresa Y qué relación tenemos directa e indirecta Con el festival La música es bien importante en un festival Pero también hay otros aspectos que hay que cuidar Como en el sector en el que estáis vosotras quizás más enfocadas Que si queréis explicar un poco Antes de empezar a hacer preguntas como más directas Contarnos un poco Espacio Lasay, a qué está enfocado O qué sector trabaja Sí Espacio Lasay es un espacio de psicología y bienestar Donde hacemos terapia de todo tipo Individual, grupal Y también pues hacemos talleres Damos yoga Y todo lo que tenga que ver Con el ayudar a que las personas Conecten consigo mismas Se conozcan Y puedan pues también Pues sanar todas esas cosas Que perturban ¿No? Para vivir mejor Y me gustaría saber un poco De dónde nació la idea De este proyecto Y cómo llegasteis a ponerlo en marcha Bueno, tanto Ana como yo Siempre hemos creído que Logroño Pues bueno No tenía quizás ese lugar Que considerábamos Pues más abierto a la salud mental Si es verdad que hay muchos gabinetes De psicología De terapia individual Pero nosotras veíamos la salud mental Más allá De la terapia individual Por supuesto Es súper necesaria La recomendamos Y de hecho La impartimos allá Pero creemos que van más allá Y por eso lo que decía Ana Nuestra función principal Desde el principio Ha sido crear más actividades Pues de todo tipo Desde conciertos de música Porque consideramos Que la música Tiene beneficios absolutos Para las personas A talleres de danza A talleres de pintura Es decir Todo tipo de actividad Que pueda crear Un estado pues de salud Y de bienestar en las personas Entonces creo que Lo que nos representa Y lo que nos movió Es como ese elemento diferenciador Al resto Ahora de hecho Estamos programando un retiro También pretendemos Que incluya un poco todo No solo cosas de psicología Sino también pues bueno Música Danza Movimiento Hablando un poco De la música Saber un poco O sea Habéis dicho que tiene Como un papel fundamental Hasta qué punto Vosotras que pensáis Que O sea Cómo puede afectar Un festival A bien En la psicología O al bienestar De gente que venga Al festival ¿Qué papel creéis Que ocupa como la música? La música Al final la música Desde siempre Desde la antigüedad Desde vamos Desde que el hombre Es hombre Siempre se ha utilizado Para Para ritualizar la vida Para celebrar algo Para dar sentido A las cosas Y la música En esencia Es vibración Entonces Lo que hace la música Rápidamente nosotros Lo podemos notar ¿No? Una canción triste Enseguida O te baja O una canción alegre Te sube Te mueve ¿No? Entonces Es una manera De conectar con estados emocionales Y cambiarlos Muy fácil Que además A todo el mundo nos gusta Desde los niños pequeños ¿No? Que entran y conectan con ello Hasta las personas más mayores ¿No? Que a veces hemos podido ver Vídeos de Pues de ancianos Que igual tienen demencia Y de pronto la música Desconecta con un recuerdo Desconecta con una emoción Entonces La música al final es vida Y es vibración Y eso nos mueve a todos Está claro también Que cada proyecto que empezamos Siempre hay dificultades Y hay obstáculos ¿Qué dificultades tuvo Espacial Asai Al principio Y cómo se superaron Esas situaciones? Estamos trabajando en ello Siguen habiendo dificultades Creo que Que en el mundo del emprendimiento Hay que estar siempre Como Pues abierto a eso Porque forma parte Del emprendimiento ¿No? Los obstáculos Y al final es que es Con las cosas que aprendemos Si fuera todo tan fácil Pues Que aprendizajes Nos lleváramos ¿No? Entonces Pues Dificultades así De primeras Bueno Quizás una de ellas Tiene que ver Tiene que ver con esta Visión nueva De lo que es De un espacio De psicología ¿No? Que no es tan tradicional Que es un espacio Que ya según entras Pues no es Un concepto clínica Es muy diferente Y el hecho de incluir Ahí actividades Como pueden ser Por ejemplo Una charla Cerca del café Y una cata de café O de kombucha O cosas de este estilo Que planteamos Pues igual a la gente Que está buscando Un centro de psicología A luz clásico Pues al principio Chocan ¿No? Entonces yo creo Que estamos un poco ahí Como abriendo Esta conciencia Y este camino De que todo eso es parte Y hablando de esta Esta división Entre generaciones Tal vez O ¿Qué mensaje Podríais mandar Para esa gente Que nos está viendo Para aprovechar Y explicar un poco Que hay nuevo En este mundo Que no había antes Que podemos ver Que podéis aportar Que antes no se podía aportar Que hay en este Nuevo aspecto de psicología Y de bienestar Y salud mental Que antes no había Pues esa apertura Nuevas experiencias Es decir Yo creo que como Que desde un principio Se ha enfocado mucho En la psicología Bueno esta persona Tiene un problema Muy concreto Y tiene una solución Muy concreta Y es como que Nuestro objetivo Es como valorar La cantidad de caminos Que existen De aportar ese bienestar Ese equilibrio Más allá Y eso es lo bueno La abundancia Y la riqueza que tenemos Y el que seamos capaces De absorberla De exteriorizarla Y nosotras Pues en nuestro caso De difundirla Y de aportarla A todo el mundo O sea pues como decía ¿No? Una terapia individual Es súper enriquecedora Pero si a eso le sumas Ayudar a las personas A conectar a través De un retiro a la naturaleza O un concierto En el cual tú Te puedas sentir Pues eso En calma Tranquila En un espacio seguro Pero yo creo que es amplitud De cosas de cosas De cosas que igual antes No te parabas Vas a imaginar Súper mental Entonces pues en terapia Si estoy bien Si estoy bien O porque voy a ir a terapia O porque voy a ir A un retiro espiritual Si no lo necesito Si estoy perfectamente Si no estoy tan mal No estás loco Que no hace falta estar loco Para preocuparse De la salud mental De uno mismo Sí Es verdad Como que nos han enseñado A sostener mucho Y como a Esperar a explotar Efectivamente Como para pedir ayuda Y es como No es necesario explotar No es necesario Tener un problema Súper grave Al contrario O sea Nosotras de hecho La mayoría de personas Que atendemos No tienen tanto Psicopatologías graves Sino que son personas Que están en un momento De su vida En el cual pues quieren Conseguir un estado De crecimiento De encontrar esa paz Esa calma Pues que sienten Que se merecen Y que por la sociedad De la que vivimos Pues cada vez Nos roba más esa paz Esa calma Y ese equilibrio Entonces tenemos a personas Que sí que apuestan Por reconectar Y apostar por su salud mental Pero No desde un problema Sino desde Quiero mejorar Quiero ser una mejor versión Y no me quiero conformar Con vale Vivimos en un mundo Que va muy rápido Y yo me uno a la ola Sino Quiero y merezco algo mejor Sí Desde el autoconocimiento Al final y al cabo Hay mucha gente O sea Yo creo que algo Que nos duele mucho Como sociedad Y yo creo que sobre todo En los jóvenes Está como muy presente Ahora Es como una necesidad De vacío De que hago aquí Para aquí Que sentido tiene esto Y creo que el hecho De darnos espacio Solo para conocernos Y conectar Pues va llenando eso Va llenando ese vacío Y yo creo que de eso Se trata al final De descubrirnos A nosotros mismos Y encontrar ahí Ese bienestar Hablando ya más Un poco del proyecto De la empresa ¿Qué objetivos tenéis A corto y más A largo plazo En mente? Está llegando el verano Tocas revisar Sí Llevamos muy poco tiempo Realmente Llevamos desde octubre Lo que pasa Que ha ido bastante bien Y si es verdad Y si es verdad que un objetivo Que teníamos a medio plazo Era el retiro La creación del retiro Que la lanzamos Pues eso Este sábado La acogida ha sido increíble Entonces eso era como Vale Empezamos por terapia Empezamos por cosas grupales Sobre la marcha Aparecieron temas Conciertos Y ahora ha sido como Venga Vamos a por algo más El retiro Entonces creo que También nos estamos Escuchando un poco Y Ana y yo transitando También lo que es El mundo del emprendimiento De la mano Porque Nadie te enseña a emprender Ni nunca nos hubiéramos Imaginado emprender En pareja Entonces Ana y yo Como si somos un matrimonio Que Sobre la marcha Vamos viendo Qué energía tenemos Y para qué Entonces Pues a los Es otro de los objetivos Acompañar a emprendedoras Y a emprendedores A personas que tienen Sueños bonitos Proyectos diferentes Estos proyectos Que alguien te diría Pero si eso no va Pues sí Es como ayudarles A tomar fe Y confianza en eso Y lanzarlo Y por otro lado Bueno También el ser un referente En ello El acompañamiento De emprendedoras Y emprendedores Y bueno Como espacio Terapéutico Y del bienestar Diferencial Al menos en nuestra zona Sí Volviendo un poco A A cómo enlazar Vuestro Vuestro modelo De empresa Y además De cara a un festival Al igual que hay Casetas de comida Al igual que hay Casetas de Vapeadores Que a la par de la tontería También igual es más necesario Como Como un punto Donde alguien pueda recurrir O O si tiene un problema O cualquier cosa Que Cómo creéis que Podríais implementar Vuestro Vuestra idea O vuestro concepto De psicología Y bienestar Hacia un festival ¿Qué ideas Os fuera Si ocurrir De decir Que bueno Totalmente ayer Cuando pensábamos En las Proyectas Nos surgía Eso que tú acabas De decir Que haya un Puesto Sí Efectivamente A ver Hay mil formas De aportar Desde un festival Salud mental Desde Parte de Lo que se vende Destinarlo A una asociación A generar Actividades Específicas También Que vayan En consonancia Con el festival Es decir Actividades específicas Me refiero Talleres Durante el festival A lo largo del día Donde la gente Pueda ir A practicar yoga A hacer algún taller De autoconocimiento A Generar un punto Que para mí Es como Hablábamos Ana y yo Ayer Algo súper necesario Donde la gente Pueda recurrir Porque un festival Como hemos dicho Tiene cosas muy buenas Generan las personas Ese placer Ese bienestar Esa alegría Ese sentido De comunidad De unir a todos Por el disfrute De la música Pero también La realidad Es que los jóvenes Cada vez más Sufren de ansiedad De estrés Por el tema De la aglomeración De estímulos Discriminación Entonces El saber Que tienen Un punto seguro En el cual Pueden ir Y va a haber Gente capacitada Para atenderles Y sostener Lo que puedan estar sintiendo Es la leche Ya simplemente El hecho de tú saber Bueno Es que si yo en algún momento Por lo que sea Me pasa tal Puedo ir allá Y sé que alguien Me va a saber Atender O puntos simplemente De descanso ¿No? Quizás también Apartados del espacio Hablábamos de eso ¿No? Yo soy una persona Muy sensible También a los estímulos Y me encanta la música Y me encantan los festivales Pero es verdad Que si estoy muy rodeada De gente durante mucho tiempo Y la música Y el calor ¿No? En estas fechas Te puedes abrir Quizás solo necesito Un espacio Donde ir Y yo me estoy ahí Me puedo tumbar Puedo estar relajada Y ya ¿No? Entonces esas dos cosas Se pueden O sea Puede haber Múltiples acciones También es importante Que en función De cómo es el festival Pues Si es un festival Muy multideal O de muchas personas Pues valorar Cuál es la opción Más factible Claro Pero sí También el aportar Espacios de descanso Es hiper necesario Por lo que decía Ana Hay mucha gente hoy en día Que se abruma Pues O sea Que a pesar de que te encante La música Te abrumas Te agobias Los estímulos Hay mucho estímulo Hay muchas personas Y el que puedas Retirarte durante un rato Y coger Fuerzas para volver O descansar Es Bueno Y Positivamente ¿Cómo afecta la música Directamente a los asistentes De un festival? Claro Positivamente Es un poco Lo que Lo que veníamos diciendo ¿No? Que al final La música Claro Va a depender mucho También De De lo que transmita ¿No? El artista Y los valores Que la propia música También esté transmitiendo Pero cuando ya Viene con una vibra Y con un mensaje Que es potente Que es poderoso Que es constructivo Pues al final Pues al final Eso se transmite A las personas ¿No? Y desde ahí Pues el hecho De poder Entrar en esa sintonía De sentirse Pues mejor Más conectados Celebrar Compartir Con otras personas ¿No? Creo que eso al final Ayuda A liberar Muchas tensiones Del cuerpo A sacar Simplemente No es que los problemas Se vayan Pero simplemente Por llevar la atención Y en la conciencia De la energía A otro lugar Pues eso empieza Se diluye un poco ¿No? Entonces la liberación De endorfinas Que al final Lo que genera Es una mejora Del estado de ánimo En las personas De euforia Lo que decíamos antes De alegría Y yo creo También súper importante Pues el sentido De esa comunidad Efímera Que se crea En los festivales ¿No? Al final Todos venimos Con el fin De disfrutar Y de vivir la música Y al final El sentido De pertenencia De comunidad En las personas Fue a ser Es una sensación Brutal Entonces es lo que Siente mucha gente Cuando viene a un festival Y ya Para ir un poco Así terminando Estamos en el mundo De los emprendedores Por eso estamos aquí ¿Qué lecciones Habéis aprendido De este mundo También positivas Y negativas Siempre yo creo Que hay que mirar Las dos partes Y mostrárselo A la gente Que para eso estamos aquí ¿Qué lecciones Habéis aprendido De este mundo Del emprendimiento Y qué tiene de positivo Y qué tiene de negativo? Vale, hay que pensar Necesitamos como recapitularlo Un poco Porque es complejo Y sobre todo Queremos mandar un mensaje Pues esperanzador ¿No? No queremos enfocarnos En la parte Claro que hay una parte dura ¿No? Como lecciones Por un lado Que es súper importante En estar bien rodeado ¿No? O sea, como rodearte De los mejores Pero de las mejores personas No solo de las mejores profesionales Eso es Es ser son Sí Totalmente Creo que para eso Hay que hacer una revisión Y observar Vale, ¿quién me rodea? Y no solo movernos Desde el interés De, bueno, Esta persona me puede ayudar O sea, es como Que sea también desde el corazón ¿Qué me aporta? Más allá de algo profesional Que es como que siempre Cuando ves podcast De emprendedores Rodéate Y los mejores profesionales Sí, vale, bien Pero esos mejores profesionales ¿Qué energía te dan? ¿Qué te suman a nivel emocional? Porque ya el mundo del emprendimiento Generalmente voy a llevar con ellos ¿No? Cuando haya tal Si es verdad Que por el grado de autosigencia Que te pones Cuando emprendes Porque todo depende en parte Muchas cosas van a depender de ti Es como muy importante El tener en cuenta Que vas a necesitar Así o sí Como cuidar mucho Esos espacios Con personas Con otras personas De cargar la pila Entonces Depende de quién te rodees O sea, te puede absorber La energía O sea, si ya tú de por sí Estás todo el día Pensando Trabajando Creando tu proyecto La gente que tengas alrededor Va a sumar O va O te va a consumir Sí Luego por otro lado Formación O sea, formarte O sea, es muy importante Tener esos recursos Porque al final Da seguridad O sea, en aquello que te esté gustando Te esté motivando Fórmate Y en aquello que no manejas Que no conoces Porque al final Lo sabemos de todo ¿No? Nosotros somos psicólogas Pero yo por ejemplo Porque me hice una formación En marketing En manejo de redes sociales O sea, hay una serie de cosas Porque sí o sí Tenemos que hacer Y yo creo que el otro pilar fundamental Es el autoconocimiento Conócete Mírate Cuáles son tus retos Qué es lo que te cuesta En qué necesitas tú Ganar confianza Para que con esos pilares Solgamos adelante Sí Sí El festival Por desgracia O por permisión Está sold out Pero vuestro retiro Todavía hay gente Que puede entrar O sea, si queréis contar Un poco como eso Por si hay alguien que quiera Por hacer como un poco De focus a ese proyecto también Antes de cerrar Cómo podéis venderlo O un pequeño eslogan Un pequeño motivación Que decir Oye, el festival está muy bien Pero también hay otras actividades Que se dan Que son necesarias Así que Como todavía hay posibilidad Si queréis contarnos un poco más Y sabes Que igual nos animamos nosotros también Oye, que no nos viene mal Oye, pues Bienvenidísimo Súper Bueno, uno de los Bueno, algo que representa El retiro Así como palabra Es cuerpo Y volver un poco A nuestras raíces A la tierra Y uno de los objetivos Es como reconectar Un poco con nuestros sentidos Con todo lo que nos Nos rodea Y a veces No observamos Por la rapidez En la que estamos Inmersos todos Como pararnos A observar Y a sentir Desde lo más real Que tenemos Que es Como decía El cuerpo Y lo vamos a hacer A través de diferentes actividades Si quieres Ana ¿Qué interés? Pues bueno Vamos a hacer yoga Vamos a hacer muchas prácticas De conexión Con el momento presente Pues meditación Mindfulness Alimentación intuitiva Vamos a hacer Como muchas prácticas De contacto con la naturaleza De alegrimiento De dausa De contacto con la naturaleza Muchas cosas Luego va a haber factores sorpresas Va a haber muchos talleres De personas externas También al ASAI Pero que tienen Una conciencia O unos valores similares Entonces Bueno Pues va a ser algo Muy bonito Además es un entorno Divino Que es vinagra de abajo Así que Nada La gente que quiera venir Hay plazas todavía Así que Está abierto Pues ha sido un placer Por nuestra parte Igualmente Esto es muy a gusto La verdad Sí Nosotras también Esto es Al ritmo de Jolica Con Espacio al ASAI Con Emprender Rioja Así que Estáis invitadísimos Al festival Y espero que todo vaya bien Y que sigáis creciendo Muchas gracias Igual Chicos Gracias